Unido Caribe 66 Señoras y señores, ahora le toca el turno, nada más y nada menos A la sonora matancera, música de Cuba, sí señor Este es el charni, mi sonido como nuevo Dale bonito Sabón Música de Cuba Dangan le llaman a un tipo que no trabaja Y vive siempre del cuento y de la pica Dale con sabor Y cuando un socio le tira Es el chavita de Tecama Siempre como nuevo de corazón Ay Ritmo Lo mismo le pago un pollo que una gallina Ya se me secó la garganta Y que no enamoró la zona que es Linda Lucy Dedícaselo muy en especial para Los vectores de la rumba Música de la rumba Dale con sabor Mi chica como nuevo Hoy nos acompaña Mi amiga Angie Hoy nos acompaña Angie Hoy con mucho cariño Hoy nos acompaña Angie Le llaman a un tipo que no trabaja Y vive siempre del cuento y de la pica El famoso chicharrón ¿Y quién? Cuando un socio le tira El chicharrón y el pelón De San Martín Y nos acompaña Escúchalo Sabor Lo mismo le pago un pollo que una gallina Víctor Pérez Salón de rumba Hoy con mucho cariño, sí señor Estoy compartiendo cartel Con mis grandes amigos El sonido imagen latina Venga lo que me gusta Venga lo que me gusta Sabor Ritmo El famoso Willy De la Loma Borracha Vámonos Ritmo En el año 1924 Nace la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que tiene historia La mamá de los pollitos Saban Échale Esos destructores de la rumba Vámonos El piano Trompeta Salud para la famosísima Sandy Holmes Es el lobby Y la Fergie Dioses de la descarga Siempre con el internacional Sonido fariseo de corazón Y sonido como nuevo Venga bonito, sí señor Ándale con mucho cariño Para Elizabeth Chica como nuevo Toda la gente del Red del Valle Nos acompaña Sabor Ándale Es el Julio Arias Y la güera Vámonos Con mucho cariño Dale bonito Mi amiga Angie Ahí nos acompaña Angie Salud para Sonido Luisito Y DJ Ya se apagó Sonido Qué bonito es lo bonito La sonora de sonoras Matanzas Cuba Sabor Sabor Esos para mi hijada La congolele Siempre con el internacional Sonido fariseo Y el combo nuevo Sonido Échale Vámonos Bienvenidos a bordo Sí señor Hoy nos acompañan Los destructores de la rumba Vengan más cueros Es el Luisito DJ Secres En Esplata En México Siempre en el ambiente sonidero Hoy con el combo nuevo Vámonos Ya llegó ya es aquí Sí señor La super banda de cristal Siempre adicto y aferrado Sí señor El famosísimo Donny Michel Y la doble M Vámonos Más cueros Más cueros El famosísimo Edgar Y los cuatro fantásticos Hoy nos acompañan Sabor Hombre de los audígonos Hoy nos acompaña Locha la banda La super banda de cristal El famosísimo Dominic Michel Doble M Para sonido Zumba Hoy nos acompaña Uno más uno uno Como la siente ninguno Vámonos Y nos acompaña El pelón Y el famosísimo pelón Echale Agoniza y se va Se va Agoniza y se va La música de Cuba Sonido Combo Nuevo El Poderoso Donde nacen Los éxitos La música de Cuba Exemplo Sonido O Cono El